La directiva de Cruz Azul no descarta fichar más jugadores para suplir a los lesionados Julián Velázquez y Martín Rodríguez, sin embargo, es una situación que ven poco viable. Después de que Paco Gémez reveló que le gustaría contar con más elementos en el plantel, los dirigentes del cuadro celeste consideraron la posibilidad de traer a alguien más, pero a 15 días del cierre de fichajes, el 5 de septiembre, han decidido apostar al plantel actual. Velázquez se lesionó la rodilla izquierda a finales de julio y su pronóstico de recuperación era de cuatro semanas. En el inicio de la liga, Cruz Azul ha podido solventar la ausencia del argentino gracias a que Gémez encontró en Enzo Rocco y Julio Domínguez a los centrales titulares, además de contar con Jordan Silva como la opción entre los suplentes. En cambio, con la baja de Martín Rodríguez, la máquina cuenta con menos opciones, el volante chileno también se lastimó la rodilla en la jornada 1 y el diagnóstico indicó que estaría fuera de actividad seis semanas. Por la banda izquierda Edgar Méndez ha sido el titular y Cristian Jiménez es la opción más viable entre los suplentes, por lo que si uno de ellos llegase a faltar, tendrían que ser los canteranos celestes quienes deberían tomar la responsabilidad. En especial porque Méndez es el goleador del equipo con tres goles en cinco partidos. Hace dos semanas sonó el nombre del volante ofensivo Alejandro Quecurromero, pero hasta el momento no ha trascendido si llegara como fichaje de último momento. En teoría, en dos semanas más, la máquina celeste podría contar con ambos jugadores, quienes todavía deben ponerse en ritmo de juego para competir por la titularidad.